No es ningún secreto que el ejercicio físico beneficie enormemente a tus pulmones. Sin embargo, cuando hablamos de ciclismo no existe consenso sobre este aspecto, y esto es porque muchos creen que el ciclismo no es bueno para los pulmones donde el aire está contaminado, por ejemplo, en las ciudades. Hoy en este vídeo queremos analizar lo que ocurre en tu sistema respiratorio cada vez que das pedales, y si es verdad lo que dicen sobre los efectos perjudiciales del ciclismo para tus pulmones. Pero antes no olvides que suscribiéndote a este canal con solo dos clics, uno en este botón y otro en la campanita, puedes aprender más sobre ciclismo cada semana. Parece evidente que un ciclista está más expuesto a cierto grado de aire contaminado cuando pedalea. Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo por el King's College de Londres encontraron que los ciclistas respiran mejor que las personas que van en autobús o automóvil siguiendo una misma ruta, y eso ocurre por cinco razones. Número 1. Tus pulmones se inflan y desinflan a un ritmo mayor. A medida que pedaleas, tus pulmones bombean oxígeno con más fuerza al torrente sanguíneo, lo que te permite pedalear más duro y avanzar más rápido. Cuando el oxígeno llega a tus músculos, se convierte en dióxido de carbono. Por eso necesitas exhalar para expulsar todo el dióxido de carbono de tu cuerpo. Número 2. Tu capacidad pulmonar se incrementa. Los pulmones no solo se inflan y desinflan a un ritmo más rápido, sino que también absorben más oxígeno. Tu volumen pulmonar puede llegar a crecer hasta un 15% y no más allá, porque están protegidos por las costillas que tienen un límite para expandirse. La combinación de respiración más profunda y más acelerada significa que ahora estás listo para satisfacer las demandas metabólicas de tu cuerpo durante tu salida. Al mismo tiempo, tu corazón intentará seguir el ritmo bombeando más sangre para transportar esta mayor cantidad de oxígeno hacia los músculos que más trabajan. A largo plazo, tu capacidad pulmonar máxima mejorará de un 5 a un 15%, haciendo que mejore significativamente la eficiencia de tu función pulmonar. Por eso, cuanto más entrenas, más fácil te resulta pedalear y más capacidad para esforzarte tendrás. Número 3. Tus abdominales intervienen. Todo este aumento de la función pulmonar tiene un precio, el mismo que te supondría inflar una llanta. Imagina que inflas una rueda y cuando estás a punto de llegar a su máxima capacidad, tienes que aplicar más fuerza para llenarla del todo. Lo mismo ocurre con tus pulmones cuando montas en bicicleta. Aquí es cuando intervienen los músculos del abdomen. Para expulsar el aire con más rapidez, tu cuerpo utiliza tus abdominales para inhalar más aire y darle más oxígeno a tus músculos. Esto no ocurre en reposo porque solo intervienen los músculos del diafragma y de la caja torácica. En plena actividad física, cuando inhalas, los músculos de la caja torácica se contraen y tus abdominales se relajan y al exhalar ocurre lo contrario. Los músculos de la caja torácica se relajan y tus abdominales se contraen. Esto significa que la carga de trabajo del diafragma se alivia y ahora puede concentrarse en tareas como empujar todo el aire necesario. ¿A que no te imaginabas que tus abdominales fueran tan importantes para montar en bicicleta? Número 4. Tu diafragma trabaja más duro. A diferencia de tus abdominales, tu diafragma siempre estará trabajando duro, hagas o no hagas deporte. El diafragma se sitúa bajo los pulmones y cuando descansas se contrae tirando hacia abajo, lo que hace posible que respires. Después se relaja volviendo a subir, que es lo que hace que exhales. Tal como dijimos antes, el papel del diafragma cambia ligeramente cuando comienzas a pedalear, porque tus abdominales le quitan gran parte del trabajo. Esto no significa que se tome unas vacaciones, sino que más bien ahorra fuerzas para trabajar aún más duro. A medida que se aplana tu diafragma, se agranda la cavidad torácica, lo que crea un cambio de presión. Es este cambio de presión lo que hace que el aire se precipite dentro de ti, algo que ocurre con muchísima más frecuencia cuando montas en bicicleta. Número 5. Los músculos de tu sistema respiratorio se fortalecen. Todos sabemos que el ciclismo fortalece la musculatura, sobre todo la de las piernas. Sin embargo, lo que no espera todo el mundo es lo que este deporte puede llegar a desarrollar los músculos del aparato respiratorio. Ya hemos visto que pedalear hace que tus músculos del aparato respiratorio trabajen horas extra para alimentar esos otros músculos que trabajan muy duro. Esto los hace mucho más fuertes de lo que serían si no montaras en bicicleta. A largo plazo, esto haría aumentar tu capacidad para extraer oxígeno del aire y tu capacidad para expulsar una cantidad máxima de aire tras una inhalación máxima, también conocida como capacidad vital. Por eso, a medida que pasa el tiempo, te sientes más y más en forma. ¡Buenas rutas! ¡Suscríbete al canal!